El caso Fátima Molina. El 21 de febrero del presente año, la actriz de Te Acuerdas de Mí se expresa a través de las redes sociales, principalmente Facebook y posteriormente Twitter, para expresar su duda y su inconformidad respecto al supuesto cambio de horario que va a tener su telenovela, el cual dicen los rumores que podría ser la causa de que a la gente no le gusta la protagonista por sus rasgos físicos, lo cual ella lamenta que todavía el público siga marcando estereotipos en los protagónicos de las telenovelas. ¿Cómo es posible que si se está buscando avanzar en esta cuestión, el mismo público se niegue a apoyar proyectos donde se tengan distintos físicos en pantalla? Ella espera que todo esto sea un rumor nada más, pero sí lamenta que todavía exista. Ante esto, algunas personas la apoyan, por supuesto, muchos famosos han lanzado la voz para apoyarla y otros siguen atacando. Otros tantos expresan de que la telenovela en realidad no funciona por otros aspectos, no precisamente por los rasgos físicos de ella. Dentro de estas personas que se han expresado, también alza la voz su productora mandándole este mensaje y dice así, Fátima querida, siempre habrá quien quiera tu lugar, sigamos trabajando como sabemos hacer. No hay que conectarse con comentarios sin fundamento, besos con mucho cariño. Esto lo dice Carmen Armendariz, la productora de la telenovela Te Acuerdas de Mí. ¿Qué podría ser el motivo de ese supuesto cambio de horario? En primera, según los díceres de la gente que ha visto la telenovela, es que la historia no está bien adaptada, porque esta historia viene de una producción turca. Entonces aquí la adaptaron y no lo hicieron correctamente. Se siente obsoleta. Las actuaciones son muy malas, principalmente las de los protagónicos. Y aparte no hay química, compatibilidad, por la diferencia de edades y porque realmente no hay química, punto. Porque podrán tener distintas edades, pero si hay una conexión, pues obviamente se va a reflejar y no importa la edad que tengas. Pero no hay compatibilidad. Podría ser una mala historia, pero tampoco hay una buena dirección. Entonces, fracaso total. Y también un aspecto que podría ser detonante del fracaso es porque a Gabriel Soto los escándalos lo han afectado en su vida laboral. Ya la gente no lo quiere ver. Ya es muy visto cuántas veces no ha protagonizado. Ya la gente está harta de él. Y también, digamos que Fátima Molina, por el simple hecho de que no es conocida. Mucha gente le gusta ver sus telenovelas con los personajes que ella conoce. Y ella no la conoce, no se identifican con ella. Y San se acabó. Y si puede haber otro sector que sí tenga ese perjuicio de que la protagonista no tiene ciertos rasgos. No, yo no la quiero ver. Yo quiero ver actrices de cierto modo y punto. Sí puede haber el público racista que hay en México. Por supuesto, sí puede ser. Pero no es la causa principal. Y no puedes escudarte de que ese fue el fracaso. Bueno, Fátima lo está diciendo porque eso lo dicen los rumores. No es porque sea una realidad. Porque realmente, ¿a cuántas personas le hicieron ese estudio de mercado supuestamente? Porque de ahí se originó ese rumor que hicieron un estudio de mercado y que la gente rechazó el aspecto físico de esta mujer. Y esto lo dieron a conocer en el espacio de Maxine Goodside. Y lo dijo Marco Antonio Silva. Yo lo que resalto de todo esto es que si Fátima tenía la duda de si la telenovela va a cambiar de horario, ¿por qué no le pregunta a su productora Carmen Armendariz? Y ella ya le dirá sí, si es verdad. No, no es verdad. ¿Por qué expresarlo en redes sociales? Por su molestia ante los comentarios horribles que ha recibido. Porque sí los ha recibido desde que inició la telenovela. En lo personal pienso que son demasiado exagerados. Pero como siempre va a haber personas que se van a ir con lo físico, tumbarte, en vez de fijarse en la cuestión profesional. Como si la mayoría de los mexicanos fuéramos perfectos físicamente y los rasgos de ella no representan a los mexicanos. Nada más que el público ya está impuesto y también gracias a la televisión, a esos estereotipos de poner puros rasgos que no van a representar nuestro país, representan otras entidades menos la de México. Lo cual la televisión ha hecho mal, pero poco a poco ha ido queriendo romper esos estereotipos, poniendo otro tipo de físicos, pero a pasos chiquitos, chiquitos. Todavía hay muchas cosas que hacer. Todavía la gente se guía por el aspecto físico, lo cual es muy lamentable. Que no se fijen en el talento de las personas, que es lo que deberían de fijarse y es lo que debería de ser criticable. No el aspecto físico. Todos tenemos defectos y los que se supone que son perfectos, en algún momento esa belleza se les va a acabar. Entonces eso se me hace estúpido y habla de la clase de gente que ve las telenovelas, que no ha avanzado, que está con una mente retrógrada, que viven en el pasado y que esas ya son cosas que ya pasaron de moda. O sea, ya fíjense en cosas que si vale la pena, exijan calidad. Porque esas telenovelas toda la vida han buscado idiotizar a la gente y creo que lo han logrado. Mejor pongan proyectos que realmente fomenten el pensamiento crítico de la gente. Que sí entretengan, que sí te hagan reír, que sí te hagan salir de la realidad, pero de una manera mejor, más inteligente, no babosadas como los han vendido toda la vida en Televisa y otras televisoras. Ya que la gente también se eduque y vea otro tipo de proyectos y que también exija calidad. Y creo que en esta ocasión podría ser que están exigiendo calidad porque esta telenovela no tiene calidad. Es chafa según la gente que la ha visto. Yo no la he visto ni la pienso ver porque por lo que han contado a mí no me genera ningún tipo de curiosidad. Ni después de este mensaje que sacó Fátima Molina tampoco me da curiosidad ver la telenovela. Debo confesar que sí, he visto un chito nada más, pero eso cambiándole de canal. Y me tocó cuando ella estaba actuando. A mí su actuación no me gusta en esta telenovela. Yo la he visto en otros trabajos y la verdad me ha gustado. Incluso en un principio pensaba ver la telenovela precisamente por ella. Porque era un rostro distinto. Porque siento que en los trabajos donde la vi, sí vio el ancho. Y dije, va a ser excelente su actuación. Yo vi ese cachito y la verdad no me gustó. Y mucho menos la de Gabriel Soto y los demás actores. Algunos dicen que Marisol del Olmo y Guillermo García Cantú están muy bien. Sí, pero no por esos dos actores vas a ver una telenovela. Tienen que estar bien todos. Y tiene que ser una historia que sí te enganche y ésta no lo logra. Entonces regresando al mensaje. Yo pensando mal, sí he visto esos mensajes feos que le han lanzado y no se vale. Y nadie se merece eso. Que se metan en tu físico. O sea que también la gente ya sea más creativa y critiquen otras cosas. No nada más el aspecto físico. Eso ya pasó de moda. En fin, podría ser que se hartó esos mensajes y por eso expresó esa cuestión en ese mensaje. Entonces nada más hubiera expresado esa parte. No hubiera expresado lo del rumor y todo eso. Porque eso lo podría tratar con su productora. Ella misma le diga, si va a haber un cambio de horario, no lo va a haber. ¿Cuáles son las razones? Tales y tales y tales. Y punto. No expresas eso en redes. Expresa sí tu inconformidad, tu deseo, que la gente ha tenido hacia ti, sí, está bien. Y que está mal y que no debe de pasar en estas fechas. Eso está perfecto. Pero también pienso que de alguna manera su mensaje podría estar manipulando a la gente de Televisa para que no la cambien de horario. Porque así Televisa no va a querer quedar mal, ¿no? No va a querer cambiar de horario y darle la razón a esos comentarios que la cambian por su aspecto físico. Entonces ya lanzando este mensaje, pues más o menos como que va a detener eso. Del querer cambiar de horario la telenovela. Para decir, no, 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 ¿qué les pasa? Nosotros no somos racistas, no somos discriminadores. Aunque en realidad sí lo son porque toda la vida eso han vendido en Televisa. Han vendido una realidad que no existe. Han mostrado cuerpos que en México no tenemos y que tenemos otros rasgos. Han reflejado siempre los mismos tipos de cuerpos, tipos de piel, tipos de cabello, etc. Entonces yo creo que con este mensaje me dio a frenar ese cambio de horario. Y eso pienso yo. Porque como una actriz que ya ha demostrado su nivel actoral, desgraciadamente esta telenovela no sacó lo mejor de ella, hay que decirlo. No está bien dirigida. Las personas que la rodean no la cobijan bien. Está muy mal todo ahí en esta telenovela. Y es una lástima que su debut en esta televisora, que desgraciadamente todavía es muy vista, no haya tenido un debut exitoso y que haya podido demostrar su talento. Porque de que esta mujer es talentosa, es talentosa como actriz, no hay duda. Porque ya lo ha demostrado en cine y en series. Que sí es una buena actriz. Espero que los próximos proyectos en donde participe le vaya muy bien y que la gente realmente en un futuro critique su trabajo. No su aspecto físico. Lo cual eso no se vale. Y hablando de eso del aspecto físico, también una de las que se expresó a través de las redes, principalmente en Twitter, fue Analu Salazar. Esta mujer colabora, no sé si todavía colabora con Flor Rubio, pero yo últimamente la he visto en permanencia involuntaria con Fausto Ponce. Ella también se expresó ante el mensaje y diciendo palabras más, palabras menos. Que Fátima Molina no se haga la víctima porque ella ni siquiera es morena. Que ella es blanca. Y que no hay descripción a la inversa. Aquí, pues no sé si estuvieron en la misma generación de la academia. Porque Analu Salazar también estuvo en la academia. No sé si le tocó en esa generación. Donde estaba Fátima Molina, que también participó. No brilló porque lo suyo, lo suyo no es el canto. Ella lo suyo es la actuación. Y yo vi algunos videos de la academia y sí se ven blanquita. Pero también pongámosle que la televisión, repito, sí es muy racista en esa cuestión. Porque a los morenitos como que suelen ponerles una luz muy intensa para que se vean blancos. O un maquillaje muy intenso para que se vean blancos. Y eso podría ser que se vea blanca por las luces, por el maquillaje. Pero en realidad ella es morena. Puede ser que no sea morena oscura, sino morena clara. Porque también hay distintos de tonalidades entre morenos y podría ser morena clara. Así que lo que dice Analu, pues no sé si sea cierto o sea falso. Pero el chiste es que hayas recibido discriminación y punto. Ahí están los mensajes. La gente la ha bombardeado de cosas horribles y que no se merece. La verdad. Si tienen algo que criticarle, es la cuestión profesional. Nada más. Porque sí, no está dando el ancho. Quizás porque no esté bien dirigida. Porque ella ha demostrado que sí es buena actriz. Ya de mi punto de vista. Espero que escriban ustedes el suyo. Si coinciden o no coinciden. Y de mi parte ha sido todo. Bye.